Hola, soy Alejandra y les voy a enseñar el baile afro. ¡Suscríbete al canal! Yo pertenezco a la comparsa de oro negro, la primera comparsa de los afrodescendientes que nació en Chile. Se han visto a los afros cuando usaban sus cadenas las mujeres, lavaban la ropa, lavaban la aceituna. Lavaban la ropa del patrón. Eso es R.P. 101. La vestimenta que se ocupa es una polera y una náhuatl y usas una falda y apargata y se usan collares, pulseras, aros y maquillaje. Yo soy ginga de oro negro. La ginga tiene un lugar que es como adelante de todas las bailarinas. Esta es mi corona. Les voy a mostrar cómo se hace el baile. Primero agarra tu faldita y mueve tus pies así. Después haces como círculo, dibuja círculos. Primero derecha y después izquierda. El segundo es cuando sacaban la caña de azúcar. Agarraban su falda y la pones en tu cintura. Después haces abajo tus manos. Después mueves tus zombitos. Taca, 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 taca. La raima es cuando sacas azitunas. Primero levantas tu mano, después la otra mano y después guardas. Después tu otra mano, después tu otra manito y guardas. Sacaban el olivo, después guardaban el olivo. El floreo simboliza cuando las mujeres lavaban la ropa del patrón. Lavaban, lavaban y colgaban. Gracias por ver el video. Chao. Me gusta hacer estos pasos que yo me invento para mostrarles a la gente que me está viendo. Me gusta sonreír. Cinco vueltas hago a veces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.